Se ha celebrado la Gala de la Discapacidad de Albacete, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, donde han sido homenajeados el presidente de Afanion, Asensio López, y el Centro de Atención Integral a Personas sin Hogar de Albacete. La alcaldesa de la capital, Carmen Bayot, ha sido la encargada de presidir el acto, en el que también han asistido, entre otros, el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Javier Cuenca, el subdelegado del Gobierno en Albacete, Federico Pozuelo, y el señor obispo de Albacete, Ciriaco Benavente. Nos encontramos un año más celebrando el Día de las Personas con Discapacidad, y lo celebramos de forma lúdica, como pueden ver ustedes en el programa, pero también reivindicativa, como siempre. Tenemos que seguir reivindicando la integración total en la sociedad de las personas con discapacidad. Y bueno, este año, pues un poquito más contentos, porque ya ese derecho reconocido que lo tenían ya por ley, ese reconocimiento jurídico, se ha hecho ya efectivo por medio de la Ley de Garantías. Una ley que fue el día 13 de noviembre, yo creo que fue un día, desde luego, muy especial para las personas con discapacidad y para la sociedad en general, porque, por fin ya digo, esos derechos reconocidos jurídicamente se han hecho ahora mismo, a través de esta ley, se van a hacer efectivos realmente. Así que yo creo que muy contentos, porque es un día de celebración, muy contentos, porque es un día de reivindicación y todos tomaremos muy buena nota, y por supuesto, más contentos, porque vemos que se van dando pasos seguros y firmes, y se han hecho con esta ley regional de la Ley de Garantías de Personas con Discapacidad. Vamos a reconocer, desde luego, toda la labor de tantísimos años en Afanion, de Asensio, y la conozco muy bien, la conozco muy a fondo, y les puedo asegurar que se merece este reconocimiento, porque ha hecho, y mucho, por los niños y todas las familias de niños con cáncer. Entonces, se hace este reconocimiento, y también al CAIS, que es este centro de atención integral de personas sin hogar, y bueno, pues lo vamos a personalizar en su director, porque creo que realmente se está haciendo una labor también encomiable a favor de estas personas, y también, por supuesto, de esa integración cuando salen de las personas con discapacidad. Vamos a dar unos premios, se ha hecho un certamen de cuentos, y entonces hay seis niños que se les va a entregar un diploma, se les va a entregar un premio. Es un reconocimiento compartido, porque siempre da un poco de apuro representar en este momento como individual, sino que detrás de mí hay un grupo de padres durante 19 años que me han acompañado como junta directiva, y eso es importantísimo, y los trabajadores y los voluntarios, y ha hecho grande nuestra asociación. Entonces, bueno, mi primer reconocimiento es a través de toda esa gente que me ha acompañado. Entonces, estoy realmente muy agradecido, y bueno, pues lo que quiero es impulsar también un poco a la gente nueva a que participe de manera activa en el mundo asociativo, en nuestra asociación en concreto. Padres que entran con otra visión, padres que llevan poco tiempo, y que tienen una perspectiva más cercana de la realidad de estos niños y de sus familias. Y eso es importante, tenemos que pasar el testigo, intentar convencer, motivar y formar a los nuevos padres para que el mundo asociativo sea dinámico, en definitiva, que creo que es fundamental en nuestra sociedad. Para los servicios sociales del Ayuntamiento de Albacete, y particularmente para el Centro de Atención Integral a Personas sin Hogar, pues es de una enorme satisfacción. Primero porque a todos nos gusta que nos reconozcan nuestra labor, y luego por parte de quien viene este reconocimiento, que son las personas afectadas por alguna problemática específica, organizadas, y quién es mejor que ellos conocer los recursos. Ellos conocen sus necesidades y son los mejores jueces para valorar si un recurso es eficaz, cumple su función o no. Entonces, en ese sentido, pues una enorme satisfacción por parte de todos mis compañeros de los servicios sociales del Ayuntamiento de Albacete. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad tiene como meta fomentar la comprensión de los asuntos relativos a la discapacidad. Desde las administraciones públicas, es obligación, durante los 365 días del año, promover el apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de este colectivo. ¡Gracias! ¡Gracias!